Con su venia, señor presidente. La Auditoría Superior de la Federación establece áreas claves con riesgo en la gestión del sector público, entre ellas una que denomina gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado. Con la reforma energética, la naturaleza jurídica de petróleos mexicanos y la CFE cambia y deja de ser organismos públicos descentralizados para pasar a ser empresas productivas del Estado con la finalidad de dotarles de una estructura empresarial que les permitiera generar valor económico y rentabilidad. El marco legal que las regula prevé el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo, en el caso de Pemex, y la instalación de un modelo operativo en CFE. No obstante, los resultados de la fiscalización a la cuenta pública 2016 muestran debilidades respecto de la gobernanza en la toma de decisiones de ambas empresas. Las revisiones practicadas a Pemex y a la CFE indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no reportaron beneficios económicos ni de otra índole al Estado mexicano. Ambas empresas han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos, como por ejemplo, las auditorías 468-DE, adquisición del Grupo Fertinal por parte de Pemex, registró una pérdida integral neta de más de 565 millones de pesos. 1.800-DE, en cuanto a la contratación y suministro de etano para el complejo petroquímico etileno 21, identificó que Pemex, transformación industrial, incurrió en pérdidas por más de 1.900 millones de pesos. 479-DE, de la misma forma, el Consejo de Dirección de Pemex aprobó la adjudicación directa para la contratación de servicios relacionado con el mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías de Salamanca y Tula, la cual presenta problemáticas que se han visto reflejadas en las observaciones de la fiscalización practicada por un monto de más de 1.178 millones de pesos. En esta revisión han quedado de manifiesto los riesgos que enfrenta la empresa, toda vez que la normativa que rige a Pemex es más laxa que la federal. 438-DE, se han realizado otro tipo de negocios que han implicado la compra de activos que no se han traducido en beneficios financieros y además no se cuenta con evidencia de que esa decisión haya contribuido. En esa práctica, el fortalecimiento de la posición estratégica de Pemex, como en la compra de la agro nitrogenados y la consiguiente rehabilitación de las plantas de urea, ácido nítrico, nitrato de amonio en Pajaritos, Veracruz. En la fiscalización de la cuenta pública 2015, se informó que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por el proyecto y la puesta en marcha se preveía para abril del 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares mientras que el periodo de ejecución se extendió para el 2017. 474-DE En lo que se refiere a la comercialización de COKE, PTI acordó la venta de este producto a una empresa cementera a un precio fijo. La fiscalización practicada muestra que en el 2016, dado que el precio internacional estuvo por encima del precio pactado en más de 700%, el no haber estipulado dicho valor de referencia mundial en el contrato implicó efectos de 839 millones de pesos que se relacionan con los ingresos que PTI dejó de percibir por haber contemplado un precio fijo desligado de las condiciones del mercado internacional. 486-DE En lo que corresponde a la CFE, en la adquisición de energía eléctrica a productos externos, se determinó que de 2014 a 2016, dicho ente registró pérdidas por más de 2.646 millones de pesos. La causa de esta situación fue el incremento de los precios pactados con los productores externos. 492-DE En lo concerniente a los pagos efectuados por la CFE respecto a los servicios de transporte de gas natural, se identificó que el 51.2% de los pagos realizados por este concepto no generaron valor económico ni condiciones de rentabilidad para la Comisión. Esto es más de la mitad, compañeros. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.